Música Desde muy temprano sacudió mi alma La cabeza abierta, los sueños brotando El corazón despierto al rock and roll Para hoy les traigo novedades en la escena del blues de la ciudad de Paraná Ya que el próximo sábado primero de julio vamos a tener otra visita internacional Esta vez directamente desde Texas llega el guitarrista y cantante Dylan Bishop El concierto está organizado en conjunto por la Asociación Litoraleña de Blues Y la agrupación Blues Company de la ciudad de Buenos Aires Quienes a su vez fueron los encargados de traer a Paraná al austríaco Georg Danielsen Con tan solo 18 años acaba de lanzar The Exciting Sound of the Dylan Bishop Band En donde mezclando shuffles, jump, blues y rock and roll Deja plasmado que toca y canta como un experimentado músico de blues Esta combinación llamó la atención de grandes referentes del género Como Jimmy Bogan, Wes Raze Quien fue el encargado de llevar al bluesero Sunseals al sello Alligator Y Dave Mack de Blues Junction Productions Quien fueron además los encargados de llevar a la realidad este álbum The Exciting Sound of the Dylan Bishop Band Trae al presente con inmediatez los nuevos sonidos del West Coast Una música que tiene más de medio siglo de antigüedad Esta mezcla de tradición y vanguardia es la característica principal De un disco en el que se puede apreciar como las composiciones originales de Dylan Se camuflan sin mayores inconvenientes con los únicos cuatro covers clásicos de la placa Lonesome Sundown, Gory Carter, Bobby Plant y Ray Sharp Dylan Bishop está acompañado en este disco por la base rítmica que lo acompaña habitualmente en sus shows Conformada por Cadillac Johnson en el bajo y Dick Cordes en la batería Ambos músicos experimentados con más de 30 años de trayectoria Haciendo que la banda tenga esa mezcla de juventud y experiencia Lo que le hace falta al guitarrista y cantante Oriundo de Keller, Texas Ciudad ubicada en el condado de Tarrant Al sur de Denton Culminó sus estudios secundarios un año antes que sus compañeros de clase Para radicarse formalmente en Austin, Texas Debido a la demanda de shows que tenía en esta ciudad En una entrevista declaró Escucho todo tipo de música Cuando miraba en la contratapa de aquellos discos veía nombres como McKinley Morganfield o Chester Burnett y me preguntaba ¿Quién eran estos tipos? Ahí descubrí que eran Muddy Waters y Howling Wolf Y de ellos luego descubrí a la figura de un oscuro guitarrista como Willie Johnson Es como descubrir todo ese mundo nuevo de esta gente que hizo maravillosos sonidos Y buena música Escucho de todo pero el blues y el rhythm and blues es lo mío No me considero a mí mismo un purista Pero trato de tocar esta música de la manera En la que fue interpretada Y de la forma en la que debe ser tocada Recuerda que uno de los discos que más le llamó la atención por ese entonces Fue Blues Before Sunrise de Elmer James Entre otras notables influencias podemos citar la de Johnny Guitar Watson Bobby Blue Blanc Clarence Gatemaugh Brown Y Jimmy Bogan Dylan Bishop está acompañado en este álbum por una base rítmica muy experimentada Cadillac Johnson en bajo Quien ha acompañado a artistas como Lightning Hopkins Dick Cordes en batería Ambos forman parte del trío que se presenta habitualmente con el guitarrista y cantante A esta formación se le sumaron T. Bonta en piano Duke James en saxos Quien formó parte de bandas como la Room Full of Blues La banda de Duke Robbler Y la Tear a World Band de Jimmy Bogan Y hasta el mismo Jimmy Bogan Aportó su guitarra en dos temas En nuestro país Dylan Bishop estará acompañado por la Blues Company Band Esta banda es un proyecto que combina lo mejor del repertorio de dos solistas Federico Berteramo y Jorge Costales Mientras Federico se inclina más a lo que conocemos como Blues de Chicago Jorge Costales aporta al repertorio ritmo como el Jump, el Boogie Boogie y el Swing Más emparentados con el sonido de California De esta forma brindan un show con un amplio recorrido por los estilos originales del blues La base está compuesta por dos de los músicos más solicitados del circuito de Buenos Aires Germán Pedraza en batería y Cristian Morana en bajo Recientemente Berteramo Trío y Jorge Costales han culminado un tour europeo Que denominaron Europa Blues Tour por segundo año consecutivo El primero contó con 14 shows en diferentes clubes y asociaciones de blues Repartidas en Holanda, Austria, España y Francia Destacando la participación en el Festival Viena Blues Spring de Austria La Asociación Blues XXL de Holanda Y la Sociedad de Blues de Madrid de la capital española El segundo y reciente tour contó con 25 shows repartidos en España, Francia, Austria, Alemania y Hungría Además de repetir las participaciones en el Viena Blues Spring Donde tuvieron de invitado al referente del blues austríaco Eric Trauner de la Mojo Blues Band También repitieron en la Sociedad de Blues de Madrid Y se sumaron shows en la Sociedad de Blues de Sevilla El Festival de Mejorada del Campo organizado por la Escuela de Blues de Madrid Y el Jimmy's Café de Alemania Durante esta última gira grabaron un disco denominado Europa Blues Tour Con algunos artistas del circuito europeo del blues Entre ellos podemos destacar la participación del austríaco Georg Danielsen Y Quique Gómez y Pablo Zampa de España Quienes además participaron del Blues Company Ciclo Que se desarrolla en el barrio porteño de Colegiales En Paraná la apertura del show la realizará el ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues Conformada por Guillo Motura y Leilén Pérez en batería Misael y Emanuel Pérez en bajo Alejandro Migoni Guido Amado Osvaldo Gerlo Y Federico Ferrato Se alternan en las guitarras Diego Anahurdín En la armónica Como acompañamiento a las voces de Sheila Jofré Belén Espinosa Misael Pérez Y la guitarra y la voz de este servidor Una noche para disfrutar de auténtico blues en nuestra ciudad Como dije antes la cita es para el próximo sábado 1 de julio En la sala mayor de la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná Ubicada en la intersección de las calles Enrique Carbó y 9 de julio A partir de las 21 horas Para finalizar les propongo escuchar a la Dylan Bishop Band Integrada por el mismo Bishop en guitarra y voz Cadillac Johnson en bajo Y Dick Cordes en batería El tema que van a interpretar es Why I Can't Come In De Jimmy Reed Espero disfruten de este material Y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene Para seguir compartiendo más blues Como siempre aquí en Música y Propuestas Chau y buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Well, if I can't come in, babe Then ain't nobody else coming up Oh, let me in, baby, please You change the lock, trying to put me down It's real quiet inside, I can't hear a sound If you were sleeping, I think that I'd know You wake everybody with the way you snow I know you're listening, every word I say If I can't come in, baby, ain't nobody going away I'm knocking on your door, babe Wonder why I can't get in Oh, let me in, baby Well, I've been knocking on your door Since I don't know when Well, I'm knocking on your door, babe Wonder why I can't get in Well, I'm knocking on your door, babe Wonder why I can't get in Well, I've been knocking on your door Since I don't know when Oh, let me in, baby, please Bye, 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 bye